Bien, muchachos, ¿ustedes bien? Vamos, segundo, la costa. Vamos, segundo, la costa. Ven, ven. Era soldado, ¿no? Y yo había salido de la Colimbal y con licencia hasta la baja. Me llevo el telegrama que me presentes ya. Y yo, ¿qué pasó? Será para darme el documento, me voy. No, me llevo, anda a pasar a la pelucaría. Y yo, ¿qué hago yo? ¿Para qué? Ayer me pelaron y me dieron una bolsa. Dice, tenemos que ir al aeropuerto de Comodoro y de ahí al otro día, el 3 de abril, ya está muy mal bien. En el lapso del servicio militar, no se habló nunca de ese tema. O sea, no se habló alguna cuestión lógica que se diera a entender. No había, ¿no? No había nada y cuando llegamos, estuvimos donde estábamos allá. De repente, ¿qué hacemos acá? O sea, qué sé yo. Y después nos tocó, bueno, lo que nos tocó. Y nos tocó una zona complicada porque nos bombardeaban todo. Desde que empezó el primero de mayo hasta el final. Yo estuve haciendo vida en el aeropuerto, justamente al lado, en una playa de desembarco que había ahí. Y arriba estaba el aeropuerto. Nosotros cuidábamos esa zona, ese barco, con Julio y otros dos chicos. Éramos una carnada, pero total. Porque nosotros estábamos acá, los otros arriba allá, unos 200 metros. Y si desembarcaban ahí, o nos hacían esto, o nos hacían nosotros. Porque no tenía mucha, mucha escapatoria, digamos, ¿viste? Y ahí se nos puso durísima. Durísima porque todos ellos tomaron la altura. Y una vez que te toman la altura, ya sos pajarito, ¿no? Porque te ven ahí. Sos el blanco fácil. Sí, y vos veías las balas trazantes que bailaban atrás tuyo ahí. Y vos te dolía la espalda, te dolía todo, que sabías que en cualquier momento te parten, ¿viste? Y los que gritaban, los que caían, los que pedían ayuda y todas esas cosas. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¡Fuego! La llovizna, todas esas cuestiones, mucho... Es todo, hambre, todo, angustia. Una mezcla de todo. Es una cosa, una mezcla, también mental, ¿viste? Porque si vos te mentalizás y te entregás, lamentablemente, te mata el frío o te mata el hambre. Porque te empezás a entregar y te empezás a... Y no, acá era buscarle la vuelta, no sé, por lo menos nosotros. Decís, bueno, ¿a dónde vamos a vivir o convivir en este tiempo? Este pozo tiene que ser un pozo como tal, para que aguante las cosas que tiene que aguantar. Así que laburábamos, hicimos de todo. Vivíamos arriba del agua, pero con suerte encontramos algunas cosas para flotar de alguna forma arriba de esa agua. Habíamos jurado que íbamos a defender la patria hasta perder la vida, porque ese es el juramento que hicimos. Y era conciencia, así que lo juraste y bueno, hoy estás donde estás y bueno, bien o mal, había que hacerlo. Y entonces, con lo que teníamos, ¿no? Porque en realidad, en comparaciones, lejos, lejos. Porque ellos estaban entrenados, todos, todos. Nosotros recuperamos algunas armas de ellos, del de ahí, de los que se rindieron ahí en el pueblo, recuperamos, qué sé yo, Mac, todas esas metralletas que... Pero vos las mirabas con la porción de la nuestra, nosotros te teníamos, no sé, 100 años más la nuestra que la usaban para entrenamiento, para todo. Vos nos usabas el sonido, es como ver un cascajo viejo y un vehículo nuevo, que vos notabas la diferencia del arma. Ellos tenían una visión, también tenían esa cuestión de ver, de noche. Y nosotros éramos unos ciegos, hay unos topos que íbamos a ver el fogonazo, porque cuando te tiraba un fogonazo, te caían días vos. Entonces era una ventaja terrible. Y así era una cosa... Después de nada, a nosotros nos tocó mucho el bombardeo, mucho bombardeo, mucho combate aéreo. Porque la zona la querían romper por el hecho del aeropuerto. Yo pensé que en las películas eran esas cosas, no, que es película. Ahí empezaste a sentir que se te sube todo, 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 todo. Una cosa que te brota por todos lados. Y será esto en el final, porque todo te indica eso. Y te caen ahí una bomba acá, una bomba allá, una bomba acá. Y el silbido de la bomba, que no sabes dónde viene, porque viene y el silbido viene, viene, viene y dice a caer acá, a caer allá, a caer acá. Y bueno, era cuestión de rezar y ver a que no pase nada. El final, el final fue cuando fuimos a esa última noche de combate, que después cuando regresamos, pasamos por un pueblo, me acuerdo que llegamos. Nos encontramos de vuelta con Julio ahí en el pueblo, porque nos habíamos separado un poco. Y nos fuimos a una casa abandonada, me acuerdo. Entramos adentro, había cosas, ahí empezamos, juntamos harinas, cosas que eran para comer, lo importante éramos, cuándo tuvimos aceita, harina, estuvimos tirando a una cama, nos miramos en un espejo, hacía rato, una mugre, no te imaginas que levantás sin castillas, alas, mugre, hambre. Bueno, estuvimos ahí, llevamos lo que pudimos, nos teníamos que ir al aeropuerto y bueno, ahí en la mitad del camino nos dijeron que había que entregar las armas, que había que especular, que no, bueno, así que no había que hacer más nada. Y llegamos al aeropuerto y llegamos al aeropuerto, fueron las primeras tortas fritas que comimos calentitas en tanto tiempo. Me acuerdo que nos peleamos, parecíamos gallina muerta de hambre. Comíamos un momento. Y después, me acuerdo, y otra, cuando salimos de esa casa abandonada, así unos 500 metros, 300 metros, voló esa casa. La volaron, yo le digo, ahí nomás, me hubo un guastro y ¡vum! Voló la casa. Y yo le digo a Julio, mirá, ¿de qué nos salvamos? La última, mirá al espejo, iba a hacer esto. Voló la casita al carajo. Y eso que no le tenían que tirar al pueblo, pero no sé qué pasó ahí. O habrán visto que entramos nosotros, qué sé yo. Y yo le digo, mirá, no tenemos que morir. No tenemos que morir. A los dos días creo que llegamos acá, avisaron que llegábamos a Puerto Madre. Uy, no te puedo creer. No te puedo creer. Y yo fui uno de los primeros que bajé porque le tuve que bajar el equipamiento a un, no sé, un jefe de ahí. De ahí, le bajaba un baúl. Y me acuerdo que vi la escalera larga de esa que bajaba para el muelle. Quería correr, pero... Porque realmente sufrieron un abandono total. Realmente era, no sé qué, porque no digas que ibas, que eras tal porque, no, a este loco no le laburo. Así que yo, me acuerdo los primeros trabajos que tuve, se enteraron, qué sé yo, cinco años después. Pero ya estaba. Pero jamás, yo ni siquiera, generalmente yo no hablaba de estas cosas, o no hablo mucho tampoco. Yo a mí me encantaría volver. A mí me encantaría volver. ¿A ti te gustaría ir? Y allá yo, no sé, iría a la trinchera que seguramente la encontramos, si no se boronó. Y quedarnos ahí una noche, no sé, compartir un día, no sé. Volver a jugar el truco. Y esas cosas, ¿viste? Debe estar seguramente todo eso, ojalá que esté algún día, si voy, pero sería lindo. ¿No? Volver a ese lugar y dormir esa noche ahí. Son nuestras, son nuestras. Si están abrazadas con nosotros ahí, en un hilito ahí, no agarradas con nosotros, son nuestras. Aparte la historia lo dice. ¡Gracias! ¡Gracias!